Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe es injusto Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Un día de sol y calor de la encarnación Tomando Ahí El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Dime a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Alegría, alegría, alegría En todo el país El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan tardor nuestro cuerpo Venga a bailar y a disfrutar mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo